Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. ¡Gracias! Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, fue un humilde carpintero para los de Nazaret, con sus manos trabajó como todos los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor, oh Señor, nos uniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, y su amor era tan grande que la cruz llegó a morir, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, de la tumba resucita vencedor. Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor, oh Señor, nos uniremos en tu amor. Todo su amor, deja que todo renueva. Bienvenidos nuevamente a su programa con la Biblia, y recuerden nuestro eslogan, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos encontramos en esta oportunidad con el Padre Milton José Pérez, de los siervos de Jesús de la Caridad, en la ciudad de La Ceja. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Martín, Dios le pague. Listo Padre, gracias Padre, gracias a usted por estar con nosotros. Padre, ¿cuándo se fundó esta comunidad? Bueno, nosotros somos los siervos de Jesús de la Caridad, nosotros somos fundados en el año 2004, de manos de Monseñor Ricardo, en ese entonces obispo de esta diócesis de Sonsón, Río Negro. Desde el 2004 venimos haciendo esta experiencia de vida, siendo siervos de Jesús de la Caridad. Padre, ¿esa comunidad nace de otra comunidad? Sí, a nosotros nos fundan las siervas de Jesús de la Caridad. Es decir, las siervas de Jesús fueron fundadas por Santa María Josefa, del corazón de Jesús. Luego, obviamente, las hermanas sienten la necesidad, quieren fundar la rama masculina de los siervos de Jesús, donde son religiosos hermanos y religiosos sacerdotes. El carisma, obviamente, el carisma es el mismo de las siervas. Atención a los enfermos, atención a los ancianos, atención a los niños, a los niños desamparados, huérfanos, y demás obras de caridad. Ese es nuestro apostolado. Aquí sembramos el Evangelio, llevamos el Evangelio al enfermo, consolando al triste, consolando al abatido, de tal manera que el enfermo, pues, pueda sentirse acogido, sentirse protegido y, sobre todo, sentirse acompañado espiritualmente. O sea, Hijo de Dios. Hijos de Dios. Padre, ¿ustedes en esta casa tienen un hogar geriátrico? Sí, Martín. Tenemos este hogar, lo hemos llamado Fundación Padre Mariano José. Es una fundación nueva, apenas tenemos cinco años, donde albergamos, obviamente, los ancianos y enfermos. En atención corporal y en atención espiritualmente. Los ancianos se sienten felices aquí, contentos con nosotros. Participan diariamente de la Sagrada Eucaristía, de la comunión, que es importante, ¿no? Tienen ese acompañamiento espiritual, pues, de parte mía, como sacerdote, al igual como los hermanos también, que están dedicados de llenos a ellos también, llevándoles siempre la alegría, llevándoles siempre una sonrisa y, sobre todo, acogiéndolos. Padre, ¿ustedes tienen ya casas en otras ciudades? Sí, Martín. Tenemos en Chile, en Chile tenemos un hogar también de ancianos, Quillota, Chile. En la ciudad de Quillota, Chile, tenemos este hogar que se llama San José. Allí tenemos también abuelos. Los hermanos se dedican a los abuelos. Tenemos una casa de formación también en Chile. Actualmente, bueno, por la situación que vive Chile, que es un país laicista, un poco la fe agotada en este país, las vocaciones no surgen, lastimosamente. Allí están los hermanos, en la casa de formación, viven allí, pero van diariamente al hogar San José a estar con los enfermos y ancianos. Padre, ¿los hermanos allí en Chile son colombianos? Bueno, los hermanos que están en este momento en Chile es el hermano José Fernando, es de Angostura, Antioquia. Yo creo que estudió contigo, José Fernando. Un testimonio de vida. Sí, un hombre muy espiritual, un hombre sencillo. Él es el director del hogar de Chile. ¿En México también tienen...? Tenemos en México también, México, no es una obra propia nuestra. Es una obra de... Asociados. Somos asociados, sí. Entonces, prestamos ese servicio allí en Puebla, en Puebla, México. Y es un hogar llamado San Diego, San Juan Diego. San Juan Diego, donde los hermanos también, con mucha dedicación, con mucho servicio, con mucha entrega, se dedican a esta gran labor con los enfermos y los ancianos. En esta hermosa capilla, ¿ustedes tienen misa para el público? Bueno, en esta capilla, los domingos, tenemos la Santa Eucaristía a las 12 del mediodía. Viene, pues, mucha gente, gente de aquí, de La Ceja, alrededor de estas fincas, de esta vereda, Las Lomitas. También viene gente de Río Negro, o viene gente de La Unión, gente, pues, que les gusta la Santa Eucaristía aquí, en este lugar. Padre, me han contado que usted celebra una Eucaristía los primeros domingos y que es muy bueno, porque usted hace oración para los enfermos, los que están tristes, los que están deprimidos. Bueno, es una Eucaristía, pues, que se celebra, obviamente, sí, los domingos, los primeros domingos de cada mes. Es una misa por todos los enfermos, donde sienten el alivio espiritual, ¿no? Y lo más bonito e interesante es que a la gente se le escucha, la gente se confiesa, se le orienta, se le exhorta. Nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a este ministerio tan hermoso. Y es la escucha. Hay gente que no ha sido escuchada por muchos sacerdotes, inclusive de aquí de La Ceja. Y, obviamente, pues, aquí yo me dedico los domingos en la mañana a escuchar. Viene la gente a querer confesarse, ¿no? Y con mucho gusto lo hago, confesando, ¿no? Es un ministerio que satisface a uno. Uno se siente contento cuando la persona se reconcilia con el amado, ¿no? Con Dios Padre que nos perdona. Gente, pues, que viene a la Santa Eucaristía y, bueno, se siente feliz y contenta. No sé, lo demás ya Dios lo sabe, porque no hago milagros, solamente Dios sabe, ¿no? Sí. Padre, en este programa tenemos una tarea y es profundizar el Evangelio del domingo con una persona que se dedique a la oración y al estudio del Evangelio. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos encontrado que muchas personas se acercan a la Biblia y se confunden. Y a veces no se confunden solos, sino que confunden a otros. Entonces, para comenzar el plato fuerte de este día, le vamos a pedir el favor que haga una oración invocando al Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos llene con su gracia, que nos abra los oídos, que nos abra los ojos. Y a nuestros queridos televidentes les pedimos que rápidamente alistien sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 51 al 58. Es una palabra muy deliciosa la que corresponde para este día. Padre, entonces vamos con una oración. Nos disponemos a orar, pidiéndole al Espíritu Santo su luz maravillosa, su luz para que disipe toda tiniebla que pueda haber en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre, oh Espíritu Divino, oh Espíritu Divino, ven en nuestra ayuda, oh Espíritu Indómito, oh Espíritu de Luz, Espíritu Santo, ven y santifícanos, ven y haznos nuevos, sopla, sopla sobre nosotros, envía ese roa, el roa, ese viento tenue, para que nos des la sabiduría, nos des la inteligencia, nos des el conocimiento, nos des los dones, para que podamos actuar, Señor, para que podamos actuar como verdaderos cristianos, como verdaderos oyentes, como verdaderos creyentes. Oh Espíritu Divino, envía tu luz, haznos capaces de ti, tú todo lo puedes, tú todo lo iluminas. Oh Espíritu Santo, tú que acabaste los miedos, las dudas de aquellos discípulos temerosos, de aquellos discípulos escondidos y encerrados. Oh Espíritu Santo, haznos capaces de levantarnos en medio de un mundo cada día descristianizado. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a levantarnos para predicar tu Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Padre, tomemos la Sagrada Escritura, la Palabra de nuestro Dios, y vamos a proceder a la lectura del Santo Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 51 al 58. Los discípulos se pusieron a discutir, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús, Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre me envió, vive y yo vivo por el Padre. Así, quien me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, encontramos aquí unos elementos que nos hacen recordar el Antiguo Testamento, y es, yo soy. ¿Qué podemos entender que Jesús nos diga las mismas palabras que nos dijo Yahvé, o que dijo Yahvé a Moisés en el Antiguo Testamento? Yo soy. Sí, Jesús, obviamente, toma el yo soy, es la identificación, ¿no? La identificación de Él como el enviado, del Padre. Y aún como lo dices tú en el Antiguo Testamento, miramos a Dios, Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy, es mostrando, obviamente, su identidad. De que Él es el que todo lo puede, de que Él es el Dios que nos consuela, de que Él es el Dios que nos acompaña. Yo soy el que soy, es para que tengamos respeto a su nombre también. Yo soy el que soy. Y para complementar, el yo soy en Dios es un yo eterno. Un yo que siempre ha estado, un yo que está y un yo que siempre estará. Y luego, Padre, el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya miramos que tiene referencia también con el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo el maná. El maná caído, caído, ¿no? El alimento. El alimento, ¿no? Es el maná. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es el pan que debemos comer todos. Jesús se identifica con un alimento. Lo hermoso de Jesús es esto. Él se identifica con un alimento que nutre. Que da fuerza. Que da fuerza al hombre. El pan da fuerza al hombre. El pan nutre al hombre. El pan robustece al hombre. Y obviamente, Jesús se identifica con este pan porque nos robustece el espíritu. Nos alimenta. Es nuestro alimento espiritual. Quien me coma, vivirá. Y tendrá vida, dice el Señor. Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Así que la gran invitación es que en cada Eucaristía, nosotros podamos descubrir que Él es el pan verdadero. Cada domingo, tenemos que ser conscientes. Vengo a comer el pan de la eternidad. El pan que me hace vivir. El pan que me robustece. El pan que me hace buen cristiano. Padre, nosotros también podemos encontrar acá que nos dice que lo da para la vida del mundo. Pero, ¿qué ocurre si el mundo no está alimentándose de ese pan? Son muy pocos. Son muy pocos si lo dices. Lo da para la vida del mundo. Porque no lo admiramos. No admiramos a este pan. No lo admiramos a Él como ese verdadero enviado. El mundo, cada día, saca a Dios de su vida. El mundo, el hombre, crea, se cree en sí mismo, se cree salvado, se cree autosuficiente. Aún sabiendo que Él es el único, ¿no? Él es el único camino a seguir. Y Él es el pan. El pan de la verdad. El pan de la justicia. El pan del amor. Del perdón. A muchos, más bien, les despreocupa. ¿Qué pueda pasar? O sea, como que dicen, vamos a vivir lo que podamos y después ya veremos. Esa es una actitud responsable, Padre. El mundo ha perdido lo sagrado, hijo. El sentido de lo sagrado. Hemos sacado lo sagrado. Ya no nos admiramos por lo sagrado. No nos interesa por lo sagrado. Eso es el mundo. Y entonces, como no hay interés por lo sagrado o por las cosas sagradas, ¿en qué caemos? ¿En qué caemos? Caemos en definitivamente en ser autosuficientes, en creernos salvados, en creernos de que no existe Dios o que es un invento de la iglesia. Uno escucha a muchas personas cuando dice, es que es invento, es un negocio de la iglesia. A uno le duele esto, ¿no? A uno le duele cuando dicen de los padres, es que ir a misa es un negocio. Es invento de la iglesia, es invento del hombre, ¿no? No es ningún invento. Porque es el mandato divino, ¿no? Este texto, Padre, se relaciona de una manera muy íntima con la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, donde el Señor Jesús, por boca de San Pablo, nos dice que es una tradición que dejó de celebrar la cena. La misa, la Santa Misa, es la última cena de Jesucristo. Sí, claro, obviamente, la Santa Eucaristía es la actualización de la cena, del amor revelado, ¿no? La Eucaristía es esto, la actualización del amor de Dios que se hace patente allí en el altar. Es el milagro, es el milagro más hermoso y que poco admiramos. Padre, ahí vemos la pregunta de los judíos que le dicen, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces, quedan en esa confusión. Y hoy día, uno ve muchas denominaciones protestantes, muchas, incluso iglesias que se llaman católicas, pero no son en comunión con el Papa, que hacen muchas cosas que ofenden este sacramento. Y estas personas que son protestantes dicen que no creen en la Iglesia, pero no se atreven a hablar de la Eucaristía. Yo he hablado con algunos de ellos y ese tema ellos prefieren dejarlo quieto. ¿Eso quiere decir que en cierta forma ellos saben que ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Naturalmente sí, uno habla mucho a veces con hermanos separados y algunos tienen respeto o cierta reverencia a la Eucaristía, al PAN. Como lo dices tú, se niegan a hablar del tema, el sacramento como tal de la Eucaristía. Eso no sería una actitud un poco irresponsable, como la persona que prefiere no tocar el tema, ¿qué pasa después de mi muerte? Sí, no le conviene, no les conviene. ¿Piensan que ignorando la serpiente no los va a picar? Que no los va a picar, no les conviene, no les interesa. No les interesa, ¿por qué? Porque son llevados a veces a su parecer. Sí. Padre, nos dice el Señor también, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. O sea que, ¿se están perdiendo realmente de tener vida? Vida, porque es que Él es la vida. Él es la vida, la mejor vida es Él. Miren, hermanos, o mira Martín, pues uno como sacerdote que celebra la Eucaristía, si uno no come de este pan, nuestro sacerdocio es pobre. No tendré vida. Yo tengo más vida. Yo me identifico que cada vez que comulgo el cuerpo de Cristo, yo tengo más vida. Yo soy capaz de perdonar más. Soy capaz de tener más paz. Soy capaz de escuchar más. Soy capaz de evangelizar más. Soy capaz de transformar. Eso es vida. Cada vez, lo que dice el Evangelio, si no comen de este pan, no tendrán vidas en ustedes, ¿cierto? Es decir, es la misma vida. Él es la vida. Él es el amor revelado. Aquí hay otra parte muy importante y es, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mira, sí. ¿Cuál es el final nuestro? El final nuestro es esto. Todos esperamos la resurrección. Jesucristo ha resucitado para indicarnos cuál es nuestro lugar, para indicarnos como cristianos cuál es nuestro destino. Y el destino nuestro es comportarnos como Jesús. Jesús amó. Jesús entregó. Jesús perdonó. Jesús sirvió. Jesús evangelizó. Jesús curó. Jesús hizo el bien. Él es el modelo. Él es el referente nuestro. El ideal nuestro de cada hombre, ¿no? Y por lo tanto, pareciéndonos a Él, imitándolo a Él, caminando detrás de sus huellas, obviamente, seguramente, si nos hemos comportado como Él, tendremos un lugar algún día, ¿no? Y ese lugar se llama la vida eterna, ¿no? La resurrección, el último día. ¿Cómo un hombre tan bueno como Jesús no va a merecer sentarse a la derecha de Dios Padre? Por la obediencia. Por la obediencia. Padre, una pregunta. Nuestros televidentes se preguntarán algunos, ¿y cómo se hace o qué ocurre para que esa hostia, que es como pan, se vuelva carne de Jesús? Y ese vino, que es como sangre, que es vino, se vuelva sangre. Primero que todo es teniendo fe en la Eucaristía. Hay personas, Martín, que vienen a la Eucaristía por costumbre o por una tradición, pero no admiramos este milagro, porque es que cada Eucaristía es el milagro del amor de Dios. Y, obviamente, el cuerpo, la sangre de Cristo, es nuestro alimento, nuestro alimento espiritual. Entonces, hay que tener mucha fe, admirar, obviamente, admirar lo que es la Eucaristía. Y la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo. Que es el que realmente opera el milagro. El milagro, la acción del Espíritu Santo. Si tú vienes a misa y no tienes fe, igual el milagro se opera. Claro, obviamente. Pero mejor si tú te conectas con el milagro. Padre, también nos dice aquí el Señor que el que, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. Esto suscita una palabra que se llama comunión. Muchos protestantes me han dicho, yo no encuentro nunca la palabra comunión en la Biblia. Pero, porque ellos se ponen a buscar la palabra comunión, pero no buscan la acción. Ya, sí. Obviamente, Jesús, quien dice el Evangelio, quien, ¿qué? Habita en mí. Exacto. Y yo habito en él. Y yo habito en él. Es decir, quien come Jesús, lo que nos está diciendo allí es que quien come la carne de él, que es la hostia consagrada, la hostia bendita, el milagro del amor, es él, es Jesús. Y nosotros, es decir, habita en mí. Es decir, nos hacemos sagrario de él. El sagrario. Nos hacemos sagrario, vivos de él. Y el sagrario es donde se guardan las hostias consagradas. Sí. O sea, nosotros nos volvemos como el sagrario o el tabernáculo. Tabernáculo o sagrario. Sí. Padre, para concluir, la palabra comunión viene de un término que quiere decir común, unión, como dos novios que están abrazados, como una mamá que tiene abrazada a su hijo. Esa es la actitud que genera la comunión en la Iglesia Católica, estar unidos a Jesús. Él dentro de nosotros y nosotros dentro de él. Bueno, Padre, muy agradecido por haberlo tenido acá dilucidándonos muchas dudas. Y en este momento le queremos pedir a usted que les haga un llamado a los jóvenes de Antioquia, de la Ceja, de los alrededores, y a los que nos van a ver por los diferentes medios, como Internet, para que tengan una experiencia, si están dispuestos a trabajar en entrega a Jesús en la persona de los más pobres, vengan y hablen con ustedes. Sí, bueno, sí, Martín, hacemos el llamado a los jóvenes y no solamente a los jóvenes. Hay mucha gente enferma, Martín. Sí. Y cuando yo digo enfermo, no digo enfermo del cuerpo, sino enfermos del alma y del corazón. Mira, Martín, uno se encuentra con muchas personas que odian, con muchas personas que tienen resentimientos, con muchas personas que están dolidas, tristes o desoladas, con muchas personas abatidas. Yo les hago este llamado también a esas personas enfermas, los que están en la droga, los que están en la prostitución, los que están en la delincuencia, les hago un llamado a dejar esa realidad de pecado. Porque Jesús viene a sanarte, Jesús es el pan de vida, y ese pan es el que te sana, ese pan es el que te corrige. Este pan, en este pan tendrás vida nueva, Él mismo lo dice, y lo acabamos de decir, en mí tendrás vida, ¿verdad? Es entonces hacerle el llamado a los jóvenes y a las diferentes personas que se sienten cansados y abatidos. Les hace bien que los escuchen, les hace bien una buena confesión, les hace bien que hablen con un sacerdote o con una persona espiritual también, ¿no? Que esté en oración, para que seamos nuevos, porque Jesús ha venido a recrearnos. Ya el Padre te ha creado a ti, el Padre Dios te creó, pero el Hijo de Dios, Jesús, es el que recrea al hombre y nos hace nuevo, nos hace nuevo. Así que Él te espera para hacerte nuevo, para llenarte de paz y llenarte de amor. Padre, la dirección de esta comunidad y el teléfono, para si alguien quiere ser también de su comunidad, de Jesús. Sí, siervo de Jesús. Bueno, también aprovecho esta oportunidad, yo soy el encargado de la pastoral vocacional acá, en nuestra comunidad. Si algún joven le interesa, quiere servir, quiere entregarse o se siente elegido por Jesús, que lo ha llamado, venga y se comunique conmigo al teléfono 553-1152, 553-1152 o al celular 312-819-1885, 312-819-1885. Aquí se pueden comunicar conmigo, con el Padre Milton. Padre, muchas gracias por habernos recibido. Un saludo a toda su comunidad. También agradecemos a Don William Toro, al canal de Televisión de la Unión, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote y a todos quienes han hecho posible que lleguemos a sus hogares con este programa. Los invitamos cada ocho días para que nos acompañen, para que sigan leyendo la Biblia, para que asistan a la Santa Eucaristía, porque es un precepto, o sea, un mandato divino. So pena de estar en pecado mortal. Y para culminar nuestro programa, con broche de oro, Padre, por favor, la bendición para nuestros queridos televidentes y pues para nosotros también. Bueno, muy bien, el Señor nos dé la paz, el Señor nos dé su amor y el Señor nos dé su alegría y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Tengan una feliz semana. En ocho días nos vemos en un programa más de Con la Biblia, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Buenas semanas. Con la Biblia, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y santifícanos y santifícanos y santifícanos. Dormían solerán y santifícanos y santifícanos y santifícanos y santifícanos y santifícanos. ¡Ahora, Dios, 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 Dios Y tú María, hazme música de Dios y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma, aleluya, amén. María, compañía, tú me caminas, yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, meditaré en su amor. Y tú María, hazme música de Dios y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma, aleluya, amén. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que sea... Deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva.